hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charly abrigo porque en esta ocasión te voy a presentar una entrevista súper exclusiva me fui a frenillos zacatecas y fui y busqué hasta por debajo de las piedras al joven de la sonrisa amable a mi ex compañero fernando ángel gonzález ex bajista de los temerarios traigo una charla con él una plática muy muy interesante donde platicamos desde desde que casi casi nacieron hasta hoy día esta entrevista se va a hacer en tres capítulos porque es muy larga y muy interesante este es el capítulo número uno donde vamos o donde platica él desde cuando arrancaron los temerarios quién eran los primeros cantantes les adelanto que los primeros cantantes que tuvieron los temerarios fue fernando y adolfo eso no lo sabía ni yo quién les compró los primeros instrumentos los primeros instrumentos no hombre gustavo ni figuraba dónde trabajaban ellos quién los apoyó quién eran los primeros músicos cuál fue el primer los primeros músicos de los temerarios platica de su vida personal platica de su hijo que lamentablemente falleció falleció en un accidente a mí me gustaría que la vieran toda está muy interesante este es el capítulo número uno el primero de tres cada domingo y después les voy a ir sacando resúmenes más cortitos pero quiero que la vean toda vale mucho la pena que la vean es inédita totalmente esta nunca ha salido esta nadie la tiene esta es completamente inédita porque tú te la mereces yo quería ir a platicar con él para actualizar toda la información cómo se siente que está pasando todo el rollo antes de soltar la entrevista quiero agradecerles a mis amigos de música moderna es la tienda de instrumentos musicales más grande del norte está en Saltillo, Coahuila a todos mis amigos de Chihuahua, de Torreón de Fresnillo, Zacatecas, de Durango, de Aguascalientes que regularmente van y compran sus instrumentos a Monterrey o a Estados Unidos márcales o visítalos aquí te estoy dejando sus números márcales y compara precios tienen de todos están bien impresionantes es ahí donde yo compro mis cosas entre otras cosas tienen en guitarra pues tienen estas marcas Gibson, Epiphone, Godin, Martin, Taylor, Takamini de las que usamos nada más y nada menos con los temerarios somos la tienda especializada en instrumentos musicales audio, accesorios más grande de Saltillo guitarras, bajos, teclados, acordeones, baterías, saxofones ellos tienen de todo música moderna, la tienda de instrumentos musicales más grande de Saltillo con una gran exhibición en guitarra, baterías, acordeones, pianos, bocinas, micrófonos equipo para DJ grabación y accesorios somos distribuidores autorizados de Bocella Maha, Fender, Taylor, Gibson Martin y más ven y conócenos en Boulevard Venustiano Carranza 4110 aquí les estoy dejando el teléfono hacemos envío rápido a todo México con tu policía de garantía fíjate, te envían lo que tú quieras comprar te lo envían a todo México y lo que quieras comprar en la tienda lo tienen no es con que lo voy a encargar espérame, espérame un poquito a que llegue y después te lo envíen no, ellos tienen ahí todos nuestros equipos disponibles para entrega inmediata ellos tienen todo para entrega inmediata no es necesidad de que vayan a Monterrey a las tiendas de Monterrey ni Estados Unidos ahí en Saltillo van a encontrar todo si ves que hay una alguna diferencia en precio háblalo con ellos te lo igualan o te lo mejoran les encargo mucho ahí a mis amigos de Música Moderna ahí están en Saltillo, Coahuila les voy a dejar el teléfono de ellos toda la entrevista para que les tomen un screenshot y tomen el teléfono de ahí y se comuniquen ahora sí esperemos que disfruten mucho esta entrevista que vale mucho la pena les mando un abrazo enorme y a disfrutar esta entrevista tan bonita saludcita con café ánimo y ahora sí vámonos de volón ping pong porque me da un gustazo verlo mi ex compañero y mi amigo del alma Fernando Ángel González mucho gusto después de muchos años muchos años ¿cuánto hace que hicimos una entrevista en el rancho? en un rancho pues empezamos primero ya esta es la tercera y empezamos hace como unos 10 años sí ¿te acuerdas que andamos ahí viendo las cebollas? claro a toda la gente que no ha visto esas entrevistas de los primeros invitados que yo tuve en el programa fue don Fer y hace como unos 10 años más o menos 10 años pero vamos a hablar de la actualidad mi Fernando no claro que sí qué chulada qué gusto verlo igualmente igualmente sí ver muy bien pues sí nos hemos conservado más o menos en alcohol en alcohol no, no te creas ni lo más de Dios no, ya no tú sabes bien que no ya no tomamos no, ya no ¿ni poquito? ni bueno, poquito sí oiga mi Fer precisamente ahora en unos días más el 5 de diciembre usted cumple 17 años que ya no está con los temerarios es correcto ¿cómo se ha sentido después de en esos 17 años mi Fer platíqueme por favor qué ha pasado con su vida bueno, pues me he sentido muy bien porque pues yo lo que quería era estar con mi familia y bueno pues ya tenemos 17 años que estamos aquí con mi esposa con mis hijos ya ves ahorita te tocó saludarlos ya ya unos jóvenes sí ¿verdad? y este y pues extrañando algo de esto a mí me sigue gustando mucho la música me da mucho mucho orgullo escuchar este los comentarios muy muy bonito de la gente para los temerarios me da mucho gusto este los tiktok que están saliendo que recuerdan los temerarios me da mucho mucho gusto ¿ya se actualizó también con el tiktok? sí, claro ¿ya está bien actualizado? por bueno y bueno pues estamos ahí echando muchas ganas a la vida y este y pues con muchos proyectos como tú sabes como es mi sistema muchos proyectos y a veces unos salen otros no salen pero seguimos trabajando con muchas ganas y con recuerdos muy bonitos muy bonitos recuerdos pues de los temerarios porque tú sabes bien que me pasé la mayor parte de mi vida con ellos sí fueron más de más de 30 años con ellos usted mi fer usted arrancó al igual que Gustavo y Adolfo el grupo sí así es en el 78 78 sí el 78 77 78 más o menos en la colonia Morelos ¿verdad? en la colonia Morelos donde son originarios ustedes es correcto ¿verdad? ahí arrancaron juntos y vivieron todo así es sí pues yo Adolfito tenía 14 años más o menos 14, 15 años 14 años mi compadre Gustavito tenía 9 años más o menos casi los 10 usted es de la misma edad de Adolfo ¿verdad? sí ¿de la misma edad? sí y del mismo mes del mismo mes nada más que él es del 1 de septiembre y yo del 16 de septiembre ¿se puede saber cuántos años tiene ahorita? 59 59 años ¿cómo se siente? como de 20 años más o menos ¿se siente todavía con energía de salida o ya o ya nos olvidamos de oye traigo energías como para 20 horas al día ¿te imaginas? oye pero tiene 17 años que ya no toca nada no pero no importa eso que tiene porque usted sí definitivamente usted fue una persona que se salió de los de los temerarios el 3 de diciembre del 2005 si no la memoria no me falla y usted su última tocada fue en un salón que tenía Gustavo que se llama Mi Tierra es correcto aquí en Fernillos Zacatecas esa fue su última tocada y usted decidió salirse retirarse para ver a sus hijos crecer y estar con sus hijos así es porque fueron muchos años que anduvimos y no volvíamos a la casa sí es correcto ¿qué se siente estar después de eso mi Fer cambiar de pronto la vida y darle un cambio y ahora estar aquí en su casa porque no estaba acostumbrado ustedes estaban en la casa pues sí pero era lo que yo quería al principio fue muy difícil soy honesto fue demasiado difícil porque pues yo siempre fui una persona que me gustó muy tú sabes bien me gustaba mucho la puntualidad no me gustaba ver tiraderos aquí y allá todo ordenadito y sí los primeros dos años le sufrí mucho con mis hijos porque pues ya ves los niños como saben que hacen un tiradero aquí y otro allá y hijo mi hijo levante esa cosa y me dice un día uno de mis hijos papá mejor regrese con los temerallos no nos deje hacer nada no se quieren ir a la gira otra vez pero pues Fer fue el que me dijo mi hijo ahorita está en el cielo el mayor su hijo el mayor sí él está ahorita en el cielo desde ya nos está cuidando todos platicando y tocando ese tema él falleció su hijo mayor Fernando falleció hace 12 años hace 12 años ¿cuántos años tenía él? 21 años 21 años él iba camino a Guadalajara ¿verdad? estudiaba sí él estudiaba en Guadalajara y iba para allá y fue un accidente en la carretera sí un accidente muy pues muy drástico porque mi hijo fue muy drástico porque él murió al instante sí y pues aquí este lo seguimos recordando con mucho cariño para mí parece que fue ayer pero pero pues no ya hace 12 años rápido pasa el tiempo fue un dolor en el alma terrible yo me acuerdo que aquí estuve con ustedes dos o tres días aquí estuvimos conviviendo dos o tres días y pues fueron también cosas de las que pasaron después de que ya no estuvo con los seminarios la vida como que es muy injusta porque lo tocó vivir sí o sea muy 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 de cerquita de ese momento ¿verdad? así es claro que sí un dolor en el alma ¿verdad? pero como te digo fíjate que yo creo mucho en Dios y yo creo que eso me ayudó bastante para superar esto porque pues yo según yo sigo platicando con mi hijo siempre y todos los días hablo con él o igual que con Dios sí hablamos con ellos siempre y este yo soy feliz yo le deseo siempre o no le deseo sino que estoy seguro que mi hijo está mucho mejor donde esté que que aquí porque se supone que que si ya no está con nosotros es porque está en otro lugar más bonito porque así lo quiso Dios así lo quiso Dios es correcto no me acuerdo cuando yo llegué les platicamos una anécdota que platicábamos aquí porque pues tenemos historias mi fe y yo miles 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 y miles porque vivimos juntos o sea éramos viviste en mi casa mucho tiempo yo creo que del grupo éramos los más los que convivíamos más así es ¿verdad? sí porque nos gusta el fútbol el billar desafortunadamente don Fer le va a la América pero bueno no es perfecto tampoco ¿verdad? ni tú y yo soy tigre nos gusta el billar la bohemia un poquito coincidíamos en muchas cosas entonces cuando yo llegué a Frenillo Zacatecas que yo venía Adolfo Ángel me dijo quiere llegar a tocar o quiere llegar a ver el grupo le dije yo quiero ver yo quiero ver cómo toca cómo es el show este ah perfecto y lo 15 días después me incorporo la primera gira que hicimos si no mal recuerdo fue Río Verde León Guanajuato y Hualupita Estado de México es correcto bueno entonces anteriormente yo andaba dos personas que le mandamos también un saludo y un abrazo Chilo y José así es también buenas personas les tocó salir en ese momento bueno pues así es la vida entonces cuando llegamos a Río Verde ya estaban las percusiones puestas es decir yo ya tuve que tocar nos reíamos mucho porque ya tenían hasta hasta mi traje nos reíamos no me quisieron decir nada para no ponerme nervioso era un traje negro de lentejuela si es correcto y un pantalón brilloso si y unos zapatos de charol pero muy elegante muy elegante así es entonces cuando regresamos de esa gira me dice Adolfo me dice Adolfo ¿dónde te quieres quedar? ¿en la casa de nosotros? ¿o con Fer? no pues con Fer bien rápido y nos fuimos a la Colón de Morelos pero sería porque a lo mejor pues ya ves que nos llevamos todos muy bien pero a lo mejor tuviste más confianza conmigo a lo mejor yo creo que usted en esos días me apapachó más me apapachó más me dio más confianza obviamente pues no los conocía yo teníamos 4 o 5 días de conocernos y usted pues me inspiró más confianza no es que los otros no pero pero me inspiró más confianza el tucán me invitó para Jerez no a querer irse a la fiesta el tucán y yo también nos fuimos a Morelos y yo en paz descanse a Fernandito yo lo conocí recién nacido sí así es recién nacido tenía meses tenía meses de nacido sí meses de nacido y lo vi crecer a mí también me dolió mucho cuando cuando usted me avisó cuando la partida de así es así es Fernandito sí yo creo que tenía cuando tú llegaste a mi casa tendría que unos 4 meses 3 meses más o menos sí así estaba y Fernando pues ellos vivían de manera aunque ya les iba bien sí en ese entonces ya les iba bien muy bien y vivían de manera muy honesta muy humilde en su casita de Morelos sí en la colonia de Morelos sí que dice que desafortunadamente no la tiene esa casita no ya la vendimos vivimos tantas cosas se acuerda que también a mí me tocó llegar con Fer cuando vinimos a ver el terreno de esta casa sí de esta casa sí tú me acompañabas a todos lados ¿en qué año sería? ¿qué crees? sería como en el 86 como en el 90 más o menos como en el 90 91 más o menos ¿quién se la vendió? ¿qué señora se la vendió? ¿se acuerdan? hay una señora muy divertida sí muy divertida ¿te acuerdas cuando andábamos haciendo un trato andaba bailando? ¿eh? esto era un terreno pues eran unos ruso o sea completamente abandonado todo abandonado abandonado yo era un niño tenías 17 años 18 tú ¿no? sí, sí ella se llamaba también yo le decía abuelita yo la quería mucho esa señora sí se llamaba doña Elena Quintanar sí ella fue la que vendió este terreno y me tocó ver también que de ser su su pues uno de sus primeros negocios la zapatería Ángel San Ángel San Ángel San Ángel sí, sí, sí también chiquito ¿cuántos habitantes había en aquel entonces en Morelos? más o menos en aquel tiempo ¿no son unas 30 personas o 40 o cuántas? no, unas 600 personas 800 más o menos más o menos ahorita debe de haber unas 2000 2500 más o menos oiga, sigue yendo para Morelos usted sí, sí sí, pues ahí está mi mamá ¿ahí vive su mamá? sí, todavía está en el rancho y algunos de mis hermanos también que por cierto les mando un saludo a mis hermanos a mi madre a todos a todos sabes que fíjate que ahora que fue mi cumpleaños me dio mucho mucho gusto ¿quién crees que me estaba esperando ahí en mi cumpleaños? no sé mi tío Julio para la gente que no lo ubica don Julio es el papá de Adolfo y Gustavo sí su tío mi tío porque usted con Gustavo y con Fernando son con Gustavo y Adolfo son medios hermanos no, perdón primos hermanos primos hermanos ¿es correcto? así es a ver, entonces ¿cómo está ahí la cosa? el papá de o sea mi tío Julio sí y mi papá son hermanos don Julio y su papá son hermanos sí ¿cómo no lo va a conocer? claro que sí son hermanos ¿cómo no lo voy a conocer? así es son hermanos sí entonces son primos hermanos sí primos hermanos sí y ese día me dio mucho gusto que llego ahí estaba mi tío Julio y me daba mi abrazo ¡sobrino! así habló ¡sobrino! ¿cómo estás sobrino? el 16 de septiembre ¿verdad? el 16 de septiembre ahora en septiembre no creo que no le hablé porque se me olvidó es que no traía crédito para marcarme sí sí pero como te digo han pasado cosas muy bonitas de todo lógicamente lo que decías de la música pues a mí me sigue gustando mucho yo me gusta mucho hacer producciones sí me gusta estar dirigiendo pues estar en la mezcladora haciendo mezclas y todo explícale es que es una mezcla sí bueno la mezcla es en un estudio donde donde balancean todos los volúmenes de los instrumentos y donde le ponen los efectitos sí y detalles para que ya salga que suben a la guitarra que al bajo que a la voz que a un ejército de la voz sí lo hemos visto ahí mezclar con grupo de seis con nuestros amigos de UD6 así es así es y sinceramente mi Fer lo hace usted de corazón sí así es lo hace de corazón y hay otro grupo que se llama Imparables de mi hermano de Tabelito los Imparables de Tabelo es correcto sí ahí también hemos hecho las últimas grabaciones que se han hecho yo he hecho las mezclas sí y algunos arreglos ahí que metemos sí entonces este hace cuenta si yo algo andamos por ahí algún un poquito presionados o algo por algo sí yo me meto al estudio ahí se me olvida todo apago mi celular y me puedo pasar ahí diez horas y no me ya cuando acudé pasaron diez horas me gusta mucho a mí me impresiona mucho ahora que lo vuelvo a ver porque tampoco crean a nuestra gente que nos vemos tan seguido tan seguido tan seguido nada más hablar de vez en cuando sí de vez en cuando porque cada quien anda ocupado lógicamente exacto cada quien en sus labores exacto pero después de 17 años que estar de no estar con el grupo pues queramos o no la cosa ya no ya no es igual es muy diferente es muy diferente todo en el aspecto económico todo 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 cambia y usted sigue manteniendo una familia muy unida a su esposa y sus hijos aquí en la casa y a veces ahorita estaban todos aquí platicando aquí contigo y con mi esposa eso es increíble cómo le hace cuál es cuál es la técnica yo creo que este es el único cazado ya de todo el universo oye la onda será ser mandilonzote o no yo no sé oiga tocando el punto del mandilón nos preparó unas papitas con chile unas papitas con chile verde muy rica les tomé un video me lo voy a permitir además el platito ahí donde esa comida que le estoy poniendo ahorita nos la preparó este nos la preparó Fer este me hizo también el favor de venir mi compadre Pepe que le agradezco a mi compadre Pepe que me haya traído aquí a Fernillo y nos invitó a desayunar mi Fer pero por qué porque tú me dijiste que querías hace muchos años yo te las preparaba lo que pasa es que yo la primera vez que llegué a Morelos al otro día que nos despertamos y todo pues yo no conocía a su esposa mi Fer en ese entonces yo no conocía a su esposa mi esposa y estaba este Fernandito repetimos chiquillo pues un niñito y el otro día vente Charly vamos a desayunar y eran unas papitas con salsa si salsa verde que ricas desde entonces dicen por ahí las malas lenguas que ese es el desayuno directo de mi amigo Fer y que casi las cocina diarias ya lo descubrieron mi Fer ya lo descubrieron sus hijos ya ves que mi hijo Julio es muy carrilla te diste cuenta si si ya lo descubrí no lógicamente me gusta mucho pero pues no todos los días una vez a la semana no sé si entonces yo le dije mi Fer yo le acepto el desayuno pero que sean papitas así es es correcto papitas con salsa así es con frijolitos ajá y un cabecito y a usted le tocó cocinarlos si yo los hice usted los hizo si yo cuando estoy aquí su esposa no le quedan bien las papitas no como no sinceramente si si le quedan bien como no si le quedan bien pero de todas maneras es una persona muy activa en los negocios todavía no pues es mucho trabajo siempre en proyectos no es de que esos 17 años se haya quedado aquí no sentadote a ver la tele y todo usted sigue haciéndole la lucha aquí ahora te hablé hoy 8 de la mañana a las 8 de la mañana 8 de la mañana sería si yo ya me había despertado porque había puesto despertador si usted sigue siendo una persona muy activa si la verdad usted se siente bien demasiado bien usted está bien de hecho mira sigo haciendo deporte ahí cuando hay chancita si hace cuenta que hay un ah como se llama ese deporte no recuerdo el nombre no se acuerda como se llama el deporte nuevo que hay de raqueta con tabla como cancha de tenis pero con pasto sintético perdón pasto sintético si este y no recuerdo como se llama el deporte uno nuevo que hay que no recuerdo el nombre porque no he ido más de que dos veces a jugar pero rápido rápido le agarramos la onda al deporte rápido entonces seguimos muy activos una persona de toda la vida activa seguimos salimos a caminar en las mañanas un ratito a lo mejor no se nota mucho pero al rato van a montar más si ahora ustedes fueron unas personas pues ustedes y cuando digo ustedes me hablo de la familia pues que fueron agricultores si así es nuestras raíces vienen del campo igual de Adolfo y de Gustavito vienen nuestras raíces son del campo nosotros dependemos bueno dependíamos en aquellos años de la agricultura ahí es donde se hizo dinero para comprar instrumentos y para comprar todo eso si o sea no vienen de familia rica de abolengo por decirlo no o sea sus papás eran mil después vivían bien mis papás nuestros papás tanto mi tío Julio como mi papá vivían tenían sus ranchitos pequeñitos y este cuando decidimos dedicarnos a la música tuvimos el apoyo muy fuerte de nuestros papás si los primeros instrumentos que utilizamos pues ellos nos los los compraron de pues si de lo que salía del campo lógicamente si entonces este si si les digo con mucho orgullo que fuimos apoyados muy fuertemente por nuestros papás si y a quien se le ocurrió la idea de en aquel entonces verdad ya o sea yéndonos transportándonos al pasado este pues como estuvo la cuestión de que ay en del Efero usted agarra ese instrumento y yo la y yo el teclado y yo la guitarra y yo la cerramos los chamacos si yo sé pero fíjate que cursaba que la la secundaria la primaria o que no la primaria la primaria ahí había escuela en Morelos si claro que había escuela ah caray en serio claro claro que si fíjate que éramos unos pues unos niños podríamos decir adolescentes no casi entre niños y adolescentes si una ocasión estábamos este ay que vamos a que hacer un grupo en ese tiempo también estaba mi compadre Javier Alba si y ahí ellos tenían un corredor muy grande ahí en la en la colonia de Morelos que tenían vacas si y había mucho espacio ahí y entonces fueron los primeros cuatro se nos ocurrió que íbamos a hacer un grupo entonces que hicimos jugando jugando entonces mi compadre Javier hizo su batería que le iba a tocar batería y que Adolfo Adolfo iba a tocar la guitarra yo el bajo y otro chavo que se llama José Luis José Luis Alba ¿qué hacía él? ahí también que en el grupo según él entonces este y sabes que era mi bajo era una tabla con unas ligas en serio y Adolfito también con una tabla con unas liguitas y empezamos a cantar y sabes que eso nos llamó mucho la atención que las niñas de nuestro tiempo o sea las niñitas nos iban a ver cantar ahí por la barda y no nosotros bien contentos porque nos iban a ver según la chava pero Gustavo no estaba no porque estaba más chiquillo Gustavo estaba más jugando Gustavito yo creo que en ese tiempo tendría unos no sé unos siete seis años a lo mejor ¿y quién cantaba al principio? ¿o quién intentaba cantar? no Adolfo y yo cantábamos ¿también cantas de él? sí no una o dos canciones pero empezó cantando y luego ya que empezamos 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 a cantar ya bueno cuando ya compramos los primeros instrumentos don Julio y su papá los apoyaron sí o sea algunos instrumentos también que podían ellos ¿verdad? sí y a mi compadre Javier le compró también el papá y le compró la batería sí a Adolfo le compró sus teclados a mí el bajo y a mi compadre bueno a José Luis Alba la guitarra él fue el primer guitarrista así él vive sí todavía él vive pero él ha durado muy poquito tiempo así nomás así dos o tres meses al inicio de hecho porque las primeras fotos que aparecen chiquillos ya aparece Gustavo sí ya ves que está más grande la guitarra que mi comparito está más grande la guitarra que él estaba pequeñito todavía tendría como nueve años en ese tiempo cerca de diez años sí porque pues nosotros le llevamos cinco años a Gustavito cinco años a Adolfito y yo le llevamos cinco años sí no es mucha la edad no pero de todas maneras pues ahí las primeras idas que íbamos a tocar las primeras tocaditas que fue la primera fue allí en el rancho la colonia Morelos tocamos ahí que para la iglesia no sé una quermés que se le llamaba ya 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 cobrando un poquito lógicamente y este descansamos la primera así ya ves una hora dos horas y luego un pequeño receso de unas quince minutos ey ¿dónde anda Gustavo? ¿dónde crees que andaba jugando a las canicas ahí con los niños? jugando canicas ey ¿dónde está Gustavo? ahí anda jugando y allá vamos a empezar y llegaba corriendo llevándose las manos y otra vez a seguirle ¿verdad? sí te digo que que este ahí empezaron con la brisa sí la brisa el primer grupo que ustedes subieron se llamó la brisa así es ¿y por qué le pusieron la brisa? esa historia no como la supe yo no nada más esa fue idea de Adolfito la brisa ajá pero pues según estamos buscando un un nombre comercial y eso no se nos hace bien pero luego con el tiempo no sé si recuerdas la revista de Calimán no te acuerdas a ti no me tocó pero si es así la historia sí la plática bueno en la parte posterior de la revista venía el temerario entonces un día nos dice Adolfito ¿saben qué? este nombre me gusta más el temerario ¿qué quiere decir? bueno pues el temerario quiere decir una persona que no tiene miedo de nada que es una persona sagaz o sea muy aventada que no tiene miedo absolutamente de nada ah pues vamos a ponerle así así se le puso así se le puso y ya lógicamente pues vamos agarrando la idea y sobre todo pues asesorándose a gente que sabe un poquito más lo registramos y desde entonces salió el nombre de los temerarios pero salió de una idea de esa revista con la revista duraron muy poquito tiempo sí muy poquitos años muy poquito tiempo no sé a lo mejor como tres o cuatro años a lo más exacto y ya salió ese que pues vimos esa revista y de ahí salió la idea que a Adolfo le gustó esa idea de ahí salió la idea mmm